hola amigos los canarios, hola amigos youtube, ya llegó el día a sacar la voladera, sacar la producción, como lo vamos a hacer? pues mirad, ya vamos de acá hay unos poquillos, vamos de acá aquí lo que le faltan pigmentos, le faltan pigmentos muy buenos, que son extraordinarios, intenso y nevado y allí lo mismo en marfiles vale? le falta pigmentos muy buenos, intenso y nevado tanto en marfiles en la blanca como el martillo lo que tengamos, vámonos por aquí que estamos limpiando que estamos que ya vamos a empezar a sacar todo lo que tenemos por aquí, todo lo que tenemos vamos a ir sacándolo vale? señores pues un clic y vamos a sacar toda la voladera y ya lo veréis y continuamos, voy a hacer dos o tres paraditas, bueno señores hemos metido los reproductoras que amarillo para que lo sepáis, todos los reproductores que ya veréis la barriga como está, aquí uno poquito rojo y aquí está la mamá, Thalia, un saludo mamá, hola, ahí y hemos puesto señores lo que más destaca aquí lo intenso, nevado aquí hemos metido más nevado porque hay mucho, ya lo habéis visto, algunos nevaditos ahora lo veréis, lo que más destaca por ejemplo es marfiles, intenso marfiles y nevado marfiles para tener más o menos un control de lo que voy a presentar, porque ahora hay que mirarlo uno por uno a ver como está y como todo, no tienen comida, tampoco tiene agua y ahora que es lo que vamos a hacer, empezar a ponerle agua y comida, voy a hacer un clic y cuando veis el clic veréis, nada bueno y unos tutores, tutores que vamos a hacer los tutores, vamos a hacer, miren estos son descartes que no valen directo, vamos a hacer amarillo con los rojos y los rojos le vamos a meter amarillos, para yo directamente los saco y que se acostumbren a comer, para que sepan donde está la bebida y la comida, así que hago un clic y continuamos bueno señores, pues ya está esto vacío los boxers, ahora vamos a ver lo que hemos sacado por ahí, estar ventilado pues esto lo quitamos ya, esto ha quitado todo el montado normal, porque para coger los palos hay que quitar los palos, hemos quitado ya los palos de ahí y bueno voy a enseñar algún truquillo más, que es muy importante, aquí, miren hay que un par miren, miren nomás que queramos abrir porque salga, ellos van a ir dando viaje dos días, ya que salga, mañana lo cogeres en fin no me pierdo el tiempo, además ese es el descarte aquí tenemos los reproductores macho intenso macho nevado hembra intenso y hembra nevada macho intenso, macho nevado hembra intenso y hembra nevada va a dejarla blanca, vamos por aquí bueno que hemos sacado los descartes están arriba porque están descartados forma, tamaño, no me gusta cualquier detalle, vale que hay algo, los pies o cualquier, que no son de concurso son descartables que tenemos que ir lo segundo, falta de pigmento que le falta el pigmento un poquillo, algo así y ya está hasta que lo sepáis como lo voy clasificando tercero que tenemos que ir, los marfiles estos son todos los marfiles que tengo en el concurso todo eh mirad que mañana escogeré y me pongo un poquito a clasificar más o menos para sacarlos que en el concurso que tenemos que ir los intensos todos estos son intensos mirad por ahí intenso a las blancas todo mire que paro eh wow lo intento a la blanca y aquí que tenemos los nevados todo el nevado de concurso, todo, 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 que es lo que hemos puesto, lo hemos puesto de comer lo veis en mitad de la parrilla y mirad muy importante que hace este palo rojo de sobre año va a su bebedero para que empiece a beber allí al fondo más los bebederos aquí que tenemos lo mismo para los nevados, están ya bebiendo, paro nevado, paro intenso que están sucias obviamente hay que mañana más o menos edificarlos, paro top que son los meorditos que tengo, paro que le falta el pigmento lo veis lo mismo mirad los amarillos amarillos lo veo no, este amarillo de sobre años y paro descartado que están descartados literalmente le hemos puesto el arpiste que están ya comiendo, lo veo no y que más hemos sacado, vamos a ver, mirad por ahí lo meordito por ahí, aquí que tenemos unos poquitos más de más nevados porque tenemos mucho, mirad por ahí de nevado, ahí tenemos unos poquitos más de nevados rojo a la blanca aquí nada, aquí yo creo que tenemos los intensos se la he colado, mi padre se ha confundido mi padre me está ayudando sacando paro, ahí tenemos los intensos marfiles y un paro de sobre años y que tenemos aquí y aquí tenemos los marfiles, los marfiles, mira se ha confundido ahí también, los marfiles, lo veo no, marfiles nevados y otro paro de sobre años y se va viendo cositas curiosas, no mentiría, 12 si me pone a coger, los amarillos están top, los roll algunos que te quede esa para atrás pero esto es muy complicado, gana premio, tendremos 9, 10, 11, unos 20 de que haga más, 20 intero, 20 nevado y 10 y 10, vale, más los toros y ahora después descartará yo más o menos vaya haciéndome la idea de lo que vamos a presentar, que quiero que presentaré tres equipos de cada, tres equipos de cada uno y después cinco, seis individuales, top, todo esto y ya vemos lo que queda decir, vale, pues señores ya lo hemos sacado, mañana me pongo más o menos días y les daré un repaso uno por uno, cogiendo número de anillo y vamos a dejarlo así durante tres o cuatro días, para que se acostumbre el bebeero y mañana le pongo bizcochito ya todo, pero con bizcocherita de comer, espero que os guste el vídeo gracias por estar aquí y hasta otro amigo Los Canarios, hasta otro en YouTube un gran saludo, hasta el próximo vídeo, hasta luego